¿Qué es la obra de Lucio Correa Morales? De su hija, ¿no? Entonces es muy interesante, Cristina Correa Morales, ¿no? Entonces recomendada la bibliografía. Bueno, ¿qué podemos decir de Correa Morales en pocas palabras? Digamos sintetizando este libro, ¿no? Lo que podemos decir que es el autor del primer monumento que se erigió y que se hizo en Argentina. Ahí hay una discusión que en el primer mitad del siglo XX hubo quién fue el primer escultor argentino. Hay quienes decían que era Caferata, pero Caferata hizo el primer monumento que hizo un argentino, pero fue fundido en Florencia. Que ustedes lo tienen muy cerca de aquí, dijimos por suerte un poco escondido para que no se lo roben, porque es muy importante para nuestra historia ese monumento que es el esclavo, ¿no? Que está por acá atrás, que vamos a ir en la clase que hagamos después de este bloque, vamos a hacer una clase pública, vamos a ir a monumentos y obras de arte a ver el esclavo de Caferata. Pero esta época que se dice que Falucho fue fundido acá a fin del siglo XIX. Correa Morales lo que tenía para ver acá en Buenos Aires, imagínense que durante el siglo XIX lo único que se había inaugurado era la pirámide de Mayo, 1811, que es un monumento no figurativo, y hubo que esperar hasta el monumento a San Martín de 1862 para tener un monumento figurativo, de manera tal que medio siglo con la pirámide de Mayo y monumentos efímeros, que estuvimos conversando la tesis doctoral del día de Munilla a la casa, que en realidad hubo monumentos en todos esos 50 años, pero eran monumentos efímeros. Monumento a San Martín, pudo ver, y los relieves de Dutelle, que son una serie de medallones que le fue encargado a un medallista francés para que no nos olvidemos cómo era la imagen de los próceres, que están en los tomos de la historia general del arte argentino en la academia, está bien estudiado esa etapa. Eso es lo único que tuvo como motivo de inspiración. Y Correa Morales, que venía de una familia de hacendados, que después el padre va a morir cuando él era muy joven, se tuvo que venir acá a trabajar en el comercio, va a tener un entorno, digamos, podríamos decir, un capital cultural, como diría el doctor Tedesco, capital cultural, importante porque sus primos eran estos insignes miembros del positivismo, de la generación del 80, que se interesaron por estudiar nuestra región, como Eduardo Holmer, el llamado Perito Moreno, Francisco Moreno, exploradores, investigadores de nuestro interior, el que es considerado padre de nuestra antropología, que es Juan Bautista Ambrosetti, y que Florentino Ameguino, que decía que el origen del hombre había sido americano. Estos amigos, estos familiares, van a darle un interés a Correa Morales también por el indígena, porque es una de sus principales obras, es la cautiva. Entonces vamos a tener también referentes, obras de arte de la época, como ustedes saben, esa gran obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, La Vuelta del Malón, que va a ser una fuente iconográfica importante para su cautiva. Y ustedes saben que también, mientras él estaba en Francia becado, en Argentina había un proceso importante, que era la conquista del desierto. No voy a abrir juicio sobre una cuestión tan controvertida y tan compleja, porque acá no hay una historia ni de buenos ni de malos, es una historia de gran complejidad. Pero lo que podemos decir, que en esta gran complejidad, los artistas también dieron cuenta de su mirada. Desde la obra de La Vuelta del Malón, que mostraba el terror del europeo ante esta guerra que había retomado Cafucurá, por sus desacuerdos con el Estado Nacional. Otro perjuicio historiográfico es considerar que había indios como que no tuvieran historias que venían acá a defender lo suyo. No, hubo toda una historia de personajes de un lado y de otro que hay que estudiar en profundidad para después emitir un juicio de opinión. Porque la historia es que de gran... Yo mismo tengo un 12.5% de sangre indígena porque mis ancestros estaban asentados en la zona de Azul, donde hubo muchos malones, y hubo un acuerdo, tal vez ancestral, con el Estado Nacional y le habían dado territorios, de los cuales lamentablemente heredé muy poco. Pero eran miles y miles de hectáreas en esos acuerdos. En esas idas y vueltas. Entonces, un momento muy complejo. Y que Correa Morales nos da cuenta de esa complejidad, porque en su cautiva, ustedes van a ver que le hace una lectura del indígena por el conocimiento que él quiso tener, haciendo exploraciones al interior de la República, fue a Chaco, y también por los colaboradores que trabajaban en su casa. Una persona, como les dije, que venía de una familia acomodada, que después tuvo su derrotero económico también, pero que tenía personal doméstico que eran indígenas. Entonces, conmovido por la historia de estas indígenas que venían a trabajar acá a las casas, toma como modelo a una de estas colaboradoras para la cautiva. De manera tal que, fíjense la complejidad, Correa Morales hace una crítica a la conquista del desierto a través de la cautiva. Pero no podemos decir que esa crítica sea tan taxativa como durante mucho tiempo se vio. Bueno, referentes de la época, y maestro, él mismo fue maestro de una generación posterior que va a discutir el academicismo, como dijimos muy bien, señalamos que va a estar presente Rodán en la obra de Irurtia, de Sonsabriano. ¿No es cierto? Y haciendo una breve cronología, como les decía, venía de una familia de hacendados, pero después se vino a trabajar a Buenos Aires y ahí consiguió una beca que ahí es donde va a ser el gran salto, la etapa formativa de Italia y cuando regresa ya va a intervenir en distintos proyectos y va a participar de monumentos públicos a partir del inicio del siglo XX, donde su periodo de mayor producción va a ser la primera década del siglo XX. Yo me estaba acordando de algo que me había olvidado, su estudio está cerca de acá, no debe estar más el edificio, pero en la calle de Arregueira, ¿no? De Arregueira es por acá. Y al 2400, si mal no recuerdo. Entonces, esta era la zona donde trabajaba, que era una zona que estaba cerca del Arroyo Maldonado, ¿cómo les puedo decir? Yo tengo un maestro mío, un profesor de Historia del Arte que tiene casi 100 años, que lo metieron en un geriátrico y me cuenta, que vivía por acá, que lo que era este barrio hasta la década prácticamente cuando se entuba el Arroyo Maldonado, era una zona periférica, como bien Borges, que también tuvo una etapa que vivió por acá, era una época de compadritos, un lugar de compadritos. Entonces, el lugar donde tenía San Sabrián en el estudio era una zona periférica, ¿no? Bueno, a pesar de que tuvo sus, como dijimos, sus privaciones económicas, que después las pudo superar con fortuna, ¿no? Tenía un capital cultural, formaba parte de... Perdón. ¿La beca a Florencia se la otorga el Estado argentino o desde el italiano? No, no, de acá, sí. Les decía que formaba parte, tenía un capital cultural que era su entorno familiar y de amistades, de manera tal que por eso he puesto una escaneada, una imagen del libro este que están ahí mirando, donde está con Ernesto de la Cárcoba, con Esquiafino, Sibori y demás, ¿no? Y bueno, el estudio, esta es una imagen que también está en el libro, el estudio acá de la calle de Barregueira, donde justamente lo que podemos decir de Correa Morales antes de ver diapositivas, porque yo siempre digo, primero tengamos una parte más o menos teórica, porque si no es como en nuestra infancia cuando veíamos diapositivas los domingos a la tarde de la tía que venía de Europa, veíamos diapositivas y no sabíamos lo que estábamos viendo. Entonces, hay que ver imágenes, pero también tener una preparación, porque si no, no entendemos lo que vemos. Entonces, realista, tan realista que tenía un sastre que vestía sus modelos para que el vestido que tengan, la indumentaria que tengan, sea de época. Entonces, van a ver un gran realismo también en la ropa, en algunos monumentos que ahora vamos a ver. También tenía una sensibilidad romántica porque, si bien está inspirado en toda la estatuaria neoclásica del siglo XIX, ya hay una mirada desde el punto de vista de la expresión dramática, en la cautiva, es nuestro drama romántico por excelencia, la lucha por la conquista del desierto. Entonces, está esa sensibilidad romántica presente y también podríamos decir que es regionalista, como dijimos antes, por su mirada hacia el interior de esta nueva república que se estaba conformando. Recuerden que la Argentina es una invención de fin del siglo XIX, ¿no es cierto? No del principio del siglo XIX. Entonces, su amistad y su acercamiento con antropólogos, con investigadores de nuestro interior, le va a dar esa vena regionalista. y antimodernistas por excelencia, incluso hay un poema famoso, porque estaba en contra de la ciudad de Rodin, de su época, imagínense que en su época de mayor esplendor aparecía, en Europa estaba Duyam. Yo iba a poner una imagen porque me pareció muy lugar común, poner el vigitorio de Duyam y alguna escultura de Correa Morales. Pero lo que les quería decir, incluso tiene un poema ahí que está, fue transcripto por su hija, la Venus de Milo está cambiada y enflaquecida a causa de la mala vida que el modernismo le da. La distorsión de la anatomía que proponía Rodin y bueno, después murió en 1923, se salvó de ver muchas cosas que vinieron después, pero algunas habrá visto. Si bien el flujo de información no era tan inmediato como ahora, había un intercambio permanente con las ideas europeas. Están rebeldes, ¿no? Sí, sí, muy bien. Ah, muy bien. Está en la recoleta, exacto. Una boda muy... que nada de la cultura. Ah, muy bien, ¿cómo conocés? Bueno, claro, pero tiene algo interesante las placas que yo te invito a que veas una ponencia que hice el sábado pasado en un congreso de medallistas, que es el análisis de las dos placas que tienen en homenaje a Correa Morales. Hay un homenaje de Alfredo Bigatti y hay otra plaqueta de un familiar. Pero está muy bien lo que decís vos. Está en la recoleta. Eso te da pie también del entorno cultural, del capital cultural que tenía Correa Morales. Después, bueno, la familia Correa Morales y podemos estudiar la genealogía y la... como también formó parte de la élite en nuestra primera mitad del siglo XX. ¿Qué es la familia de Correa Morales? 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 ¿Qué es la familia ¿Qué es la familia ¿Qué es la familia Gracias por ver el video.